Según el diccionario, el marabú es una planta espinosa muy perjudicial en las tierras, pues las vuelve inútiles para otros cultivos. Alega además que su madera es muy dura y que únicamente puede utilizarse en leña o carbón. Pero a veces, hasta la Real Academia de la Lengua Española puede equivocarse. De eso está convencido Jean Mario, un joven cienfueguero que en su afán de hacer arte, descubrió que detrás de la fealdad del arbusto se esconden innumerables potencialidades estéticas. Es una madera que tiene un corazón muy lindo, cuando tú la pules queda muy bonita, queda con un acabado bastante bueno. Y entonces es muy factible para este trabajo. Su invención la puso en práctica desde hace alrededor de seis meses. Desde entonces se le ve siempre entre marabú. El montaje de un improvisado taller fue beneficioso para perfilar una implica técnica creativa que transforma ramas del marabú en objetos útiles y bellos. Hasta para mí es novedoso. Es una técnica bastante extraña, ensamblando ramas y creando formas, objetos, utilitarios o no. Y entonces ya es eso, quiero seguir porque pienso que este mundo de la rama abarca mucho más. Incluso cosas que yo no conozco y que bueno, pienso conocerlas y descubrirlas. En poco tiempo Jean Mario aprendió mucho sobre la planta. Ahora solo la corta en cuarto menguante para que su madera perdure y la variedad de los colores la logra a través de páginas. Por ejemplo, este color se logra con chapapote y gasolina. Le das con una brocha el prieto que tú quieras y entonces con la lija después le haces estos claros. Entonces queda en este color B que a las personas les gusta mucho. El joven cienfueguero es muy feliz. Se hizo licenciado en cultura física como quiso su madre, pero hoy cultiva autodidácticamente la vocación que soñó desde niño. Maragüe Ensamble es el nombre del proyecto comunitario que ejecuta en el Consejo Popular Pueblo Grifo. Desconoce si existen otros cubanos que incursionen en esta técnica. Se sabe rico, pues le sobra la materia prima y no le teme a la competencia. Al contrario, prefiere seguidores. Hay que producir y crear y no sé, siento que es hora de trabajar y de emprender, de echar caminos hacia adelante. Después de este reportaje, usted coincidirá conmigo que tal vez la Real Academia de la Lengua Española debe añadir otra sección al marabú, utilidad y belleza. La Real Academia de la Lengua Española debe añadir otra sección al marabú, utilidad y belleza.